Hola, ¿cómo están? En este nuevo video les voy a enseñar a hacer un peinado con tres tresas de cada lado y queda como corona en la parte de atrás. Espero les guste, el peinado es muy sencillo, vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar cepillando nuestro cabello con un peine de cerdas anchas, yo en este caso me voy a poner una crema para peinar para que me sea mejor manejar mi cabello y así nos quede mucho mejor el peinado y no te cueste trabajo hacerlo. Ahora, lo que voy a hacer es dividir mi cabello, la parte del medio la voy a dejar intacta, voy a hacer dos particiones de cada lado como se muestra en el video, recuerda que la parte del medio te tiene que quedar como con volumen para que el peinado se vea mucho mejor, así como se muestra en el video. Tus secciones no deben de estar muy gruesas porque vamos a hacer tres trenzas normales pequeñas, entonces no necesitamos mucho cabello. Ahora, vamos a dividir una de las dos secciones en tres partes, con cada sección vamos a hacer una trenza, tú puedes hacer la trenza que más te guste, en este caso yo hice una trenza sencilla de tres cabos, así como se muestra en el video. Esto lo vas a hacer con tus dos secciones, en total vamos a hacer seis trenzas. Ahora, vamos a tomar nuestras dos trenzas, las primeras y las vamos a amarrar atrás haciendo un nudo, asegúrate de que la parte del medio esté bien peinada y que tu cabello también para que el acabado sea mucho mejor. Yo lo que hice fue asegurarlas con un pasador, esto lo vas a hacer con tus tres trenzas, entonces vamos a tener como tres nudos en la parte de atrás, asegurados con un pasador. Si te gustó este video por favor regálame un like, suscríbete y compártelo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí abajo en la caja de información. Nos vemos el próximo miércoles con el nuevo video de peinado.